El aroma a bacon caliente flotaba por la cocina mientras yo preparaba el desayuno favorito de Barret, una comida sustanciosa para darle un impulso a su ajetreado día de trabajo. A pesar de que Lidia se aferraba a mi pierna, desesperada por llamar mi atención, me mantenía enfocada en que cada detalle saliera perfecto. Después de cuatro años juntos, mantener a Barret feliz se había convertido en mi obsesión. «Papá, papá, mira», gritó Lidia mientras tiraba de la pierna del pantalón de Barret cuando se dirigía hacia la puerta principal con su maletín en mano. Barret se detuvo y le dio un rápido beso en la mejilla a Lidia. «Tengo que ir, Kido, sé buena con mamá». Me lanzó una mirada distraída y me dio las gracias por el desayuno. «Tendré que llegar tarde de nuevo, tengo una gran propuesta que preparar». Me esforcé por sonreír, aupando la sensación hueca en mi pecho. «Claro, no hay problema, dejaré una plato en el horno». Barret me lanzó su sonrisa característica y desapareció por la puerta. Verlo irse me hacía sentir un extraño nudo en la garganta, un tipo de sensación que indica que algo no está del todo bien. Aparté ese sentimiento y me concentré en ponerme en orden y preparar las lecciones en línea para Lidia. Mientras me sentaba en mi laptop para ocuparme de mi propio trabajo, mi teléfono comenzó a vibrar con una llamada entrante de número de Barret. Inmediatamente me puse tensa. Él nunca llama desde el trabajo a menos que sea una emergencia. «Está todo bien», pregunté, mi voz tensa. Una voz desconocida de mujer respondió «O, U, M, disculpa, número equivocado». Antes de que pudiera reaccionar, la línea se cortó. Esa voz no era de Barret. Miré fijo mi teléfono, mi corazón latiendo con fuerza. Una sensación enfermiza se filtró en mis oídos, como una realidad inquietante que se deslizaba sobre mí. Barret estaba con alguien más. No, no podía ser verdad. Éramos socios para la vida, después de todo lo que habíamos pasado juntos. Sacudí la cabeza para deshacerme de ese pensamiento, regañándome a mí misma por dejar que la paranoia se infiltrara. Antes de que pudiera sumergirme más en la duda, una pequeña mano agarró mi muñeca. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lidia con sus ojos marrones y francos, derretiendo mis dudas de inmediato. «Apriete su mano». «Estoy bien, bebé, mamá solo tuvo una llamada rara, eso es todo». «Ahora, ¿dónde estábamos con la práctica de letra del resto del día?» Me mantuve pegada a Lidia y a mi trabajo, decidida a estar presente y no preocuparme por la llamada misteriosa. Barret probablemente sólo estaba abrumado como siempre, no había necesidad de buscar problemas donde no había ninguno. Pero cuando cayó la noche y me encontré revolviendo la carne asada para su cena, el nudo en mi estómago se fue tensando. Barret finalmente llegó a casa después de las diez, sus hombros caídos por la fatiga, mientras se quitaba la corbata. Examinó cada detalle, su cabello despeinado, su expresión cansada, buscando algún rastro de engaño. «Día duro», aventuré, sin poder mirarlo a los ojos. «Cuéntamelo», suspiró, quitándose la chaqueta del traje. «Puedo dormir durante una semana después de liarme con esa propuesta». Sus ojos finalmente encontraron los míos, su ceja fruncida. «¿Todo bien, te hagan?» Mi corazón se detuvo cuando detecté un rastro de culpa en su mirada. Sin pensarlo, balbucé algo sobre no sentirme bien y me alejé hacia el baño. Me zambullí en agua fría en la cara y me di cuenta de que la burbuja de duda persistente se había convertido en una sospecha ineludible, que mi vida perfecta no era más que una ilusión cuidadosamente construida. Habían pasado tres días desde la misteriosa llamada telefónica y el comportamiento sospechoso de Barrett sólo intensificaba el nudo en mi estómago, que se negaba a desatarse mientras observaba su falta de atención. Sus ojos constantemente se desviaban hacia su teléfono en vibración, como un hombre esperando noticias críticas. Intenté con desesperación apartar mis dudas, confiar en la sólida base que habíamos construido durante años, pero cada noche tardía y cada beso de despedida matinal sin entusiasmo lo hacía cada vez más difícil. Cuando llegó el viernes, decidí tomar medidas. Cuando Barrett anunció su cena mensual con el equipo, que lo mantenería fuera hasta tarde, fingí estar de pie mientras se me ocurría una idea. Tan pronto se marchó, me puse el abrigo y las llaves del coche. «¿Dónde vamos, mamá?», preguntó Lidia desde su spot de colorear en el suelo de la sala de estar. Le revolví el cabello con cariño. «Sólo voy a hacer un recado rápido, cariño. Regresaré en un minuto». Mientras seguía a Barrett a distancia en su sedán por las calles familiares, mi corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Tenía que saber la verdad, por fea que fuera. Cuando finalmente se detuvo en el aparcamiento de un restaurante se festequered del centro, sentí un destello de alivio. Tal vez había estado reaccionando excesivamente. Pero eso fue hasta que una mujer impecablemente vestida emerge del bar. Me deslicé en el asiento del copiloto del coche de Drake. Mi aliento se quedó atrapado en la garganta mientras él saludaba a Lidia con un abrazo cálido y una sonrisa que nunca antes había visto en mi presencia. Se fueron juntos, ajeno a mi presencia, y el último hilo de duda se deshizo dentro de mí. Lo seguía a una distancia prudencial, mis nudillos blancos por agarrar el volante, mientras las lágrimas calientes nublaron mi visión. Barrett no se reunió con colegas esa noche, llevó a su amante secreta a un restaurante de lujo en el corazón de la ciudad, donde la mimó y la asajó de una manera que no hacía conmigo en años. Cuando finalmente salieron horas más tarde, miré en silencio aturdido mientras él la besaba con pasión en la boca. Mi corazón se hizo añicos al ver la obvia intimidad de mi esposo con otra mujer. Quería confrontarlos allí mismo, gritar y arañar a la arpía que se atrevió a infiltrar mi familia. Pero sabía que necesitaba más que un momento de ira para probar la traición de viva al mundo, así que esperé, lo seguí hasta un complejo de apartamentos en el centro y grabé la dirección en mi memoria antes de alejarme. Para cuando llegué a casa, la ira se había enfriado y se había convertido en una resolución fría y pesada en el fondo de mi ser. Barrett se arrepentiría del día en que miró a otra mujer mientras me llamaba su esposa. Cuando cerré la puerta detrás de mí, Sloane vino corriendo hacia mí con sus pijamas con patas. Mamá, estabas ausente durante siglos, me abrazó fuerte las piernas. Mi corazón late con fuerza mientras acaricio mis rizos suaves. Estoy aquí ahora, querido, y no me iré nunca más. Barrett tiene que enfrentar las consecuencias de sus acciones despreciables si es lo último que hago. Estoy a punto de enseñarle por qué nunca se cruza con una mamá osa feroz que protege a sus cachorros. La evidencia de la traición de Drake es innegable, pero una parte de mí todavía se aferra a la esperanza de una explicación, por más improbable que sea. Así que decidí sorprenderlo en el trabajo con su comida favorita. Tal vez verme lo sacudiría de la realidad distorsionada en la que vivía. Triple verifiqué el contenido de la caja de almuerzo aislada, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto, hasta la disposición de las rodajas de naranja. Si alguien podía sacudir a Barrett de sus sentidos, sería la visión de mi devoción manifestada en sus platillos más amados. Con Lidia felizmente instalada con su niñera, me dirigí al edificio de oficinas de Rip en el centro de la ciudad. Mis tacones hacían clic nerviosos contra el suelo de lujoso lobby mientras me acercaba a la recepción. «Hola, estoy aquí para sorprender a mi esposo, Per Davis, con el almuerzo», dije, forzando una sonrisa en mi voz mientras mostraba la cesta de picnic. La recepcionista me miró con escepticismo, pero hizo una llamada rápida para anunciar mi llegada. Cuando colgó, me sonrió con una sonrisa artificial. «El asistente del SR Davis vendrá enseguida a escoltarte arriba». Me enderecé instintivamente cuando una mujer delgada y estilosa, con una cola de caballo roja brillante, salió de la esquina. Siguiendo detrás de mí, mi cabello castaño oscuro parecía garish contra mi piel pálida. «Barret, supongo», escribí de esta manera. Su tono era cortante e impersonal. Mientras caminaba detrás de ella, subimos en ascensor en un silencio tenso. Mi agarre se apretó alrededor del asa de la cesta con cada piso que pasaba. Cuando finalmente se abrieron las puertas, ella caminó hacia una opción de oficinas en la esquina y llamó con fuerza en la puerta más lejana. «SR te hagan, su esposa está aquí». Las palabras me atravesaron con una fuerza sorprendente. Su esposa, como recordándole a Barret de los votos que había violado con tanta despreocupación. La puerta del despacho se abrió y ahí estaba mi esposo, vestido con un traje caro y ejecutivo, al menos hasta que su expresión se transformó en una de pánico absoluto al verme sujetando su comida casera. «Barret, ¿qué haces aquí?» Sus ojos saltaban entre mí y la asistente de cabello rojo en obvio desconcierto. Tragué con fuerza, proyectando una compostura fresca a pesar de la tormenta que rugía en mi interior. «Pensé sorprenderte con tu comida favorita, León». La mirada de Barret cayó sobre la cesta y palideció, como un niño pillado con la mano en la famosa galleta. «Eso es muy amable de ti, cariño. Pero estoy un poco abrumado en este momento». Una puerta se abrió detrás de mí y mi corazón se desplomó cuando emergió una figura familiar de la oficina vecina. Era la mujer, la que había visto a Barret abrazando fuera de ese restaurante lujoso. Ahora llevaba un traje ajustado que realzaba sus curvas. El traje y los tacones altísimos que podrían cortar a un hombre, y ella los llevaba con una seguridad que me hacía sentir insignificante. Me echó una mirada fulminante mientras me entregaba una segunda caja de almuerzo idéntica a la que yo sostenía con fuerza en mi mano. «Aquí tienes, Barret», me dijo con una sonrisa que parecía un desafío. Me esforcé por no soltar un grito de rabia, pero no pude evitar un comentario sarcástico antes de marcharme. «Será mejor que regresen al trabajo, no querrán distraer a los señores más de la cuenta». La última palabra la escupí como un insulto antes de dar media vuelta y salir corriendo, con lágrimas de ira quemando mis mejillas. La verdad era más cruel que cualquier puñal. La aventura de Barret había estado sucediendo justo bajo mi nariz, y él ni siquiera había tenido la decencia de intentar ocultármela. Ahora, la situación había cambiado. Era hora de luchar por mi familia o arruinar su vida por completo. Mis manos temblaban de rabia mientras revisaba las pruebas y registros financieros que había descubierto sobre la doble vida de Barret. La evidencia era abrumadora, desde fotos comprometedoras fuera de su escondite secreto hasta extractos bancarios que mostraban retiradas mensuales de dinero en efectivo que no podían justificar con su sueldo. Me había convertido en una delatora, excavando en cada rincón hasta que la verdad salió a la luz en toda su gloria. Encontrarme con la otra mujer en la oficina de Barret fue el golpe final que me impulsó a una frenética búsqueda de venganza innovadora. Todo tenía que ser perfecto, a prueba de heridas e irrefutable, para que Barret no pudiera escapar con más mentiras seductoras. Ese culebra de doble cara iba a recibir la llamada de atención definitiva. El timbre de la puerta me sacó de mi ensoñación. Me apresuré a compilar las pruebas más incriminatorias en una carpeta organizada y corría a abrir la puerta, sorprendida de ver la cara preocupada de mi amiga Sloane al otro lado. «Oh, cielo, pareces un desastre», dijo simplemente, antes de abrazarme con fuerza y guiarme de vuelta adentro. «Cuéntale todo a tu vieja amiga Sloane», y así lo hice, desahogándome en un torrente de palabras hasta que las lágrimas fluían libremente. Cuando terminé de contar la desastrosa emboscada de la comida, Sloane parecía tan aturdida como yo me sentía al vivirla. «Te hagan, no sé qué decir», susurró, agarrándome las manos con fuerza. «Ese miserable bastardo va a pagar por esto». Sus ojos te endurecieron como acero glacial. «Pero escúchame, no eres tú quien ha fracasado. No te atrevas a dejar que sus acciones patéticas te hagan sentir menos que la mujer increíblemente capaz que eres». Respiré profundamente, apretando sus manos con fuerza. «Voy a destrozar a Barret, a hacerlo pedazos por atreverse a traicionar así a Keaton y a mí después de todo lo que construimos juntos». Sloane asintió con firmeza. «Así debería ser. Espero que esa desvergonzada con la que se acuesta esté lista para recibir el impacto de mi ira también. Una chispa vengativa se encendió dentro de mí, alimentando las llamas de la venganza que ya ardían en mi corazón. Oh, no te preocupes, ella ni siquiera ha visto la mitad de lo que soy capaz de hacer en las próximas horas». Sloane y yo revisamos mi archivo de pruebas, formulando un caso inexpugnable y un plan de emboscada. Si Barret quería jugar al hombre de familia amoroso ante mi cara mientras se divierte con su amante a puertas cerradas, le daría un último gusto de felicidad doméstica para recordarme. «Organizaré una cena familiar especial este fin de semana», dije con calma glacial, las ruedas girando suavemente en mi cabeza. «Hacer que parezca que quiero dejar atrás el pasado y comenzar de nuevo por el bien de Lidia. Y cuando ese saco de mentiras menos lo espere, le daré un golpe». Le di un suave toque al archivo, karma iba a caer sobre él como un tonelada de ladrillos. La lenta sonrisa de Sloane era de solidaridad vengativa, «Esa es mi chica». Él no sabrá que le ha golpeado. «Jugaré el papel de la esposa de Mure y perdonadora una última vez, pero antes de que termine con Barret, él estaría suplicando misericordia ante un jurado de sus propias mentiras destrozadas. La traición ultimate viene con un precio ultimate, y yo soy la agente de cobro que viene a cobrar sus deudas». La mesa del comedor estaba puesta con mi mejor porcelana y un centro de mesa elegante con velas, la imagen de la felicidad conyugal, por supuesto, era sólo una fachada elaborada. La calma antes de la tormenta que estaba a punto de desatar. En mi mundo de decepción, la puerta del baño se abrió y Barret salió, luciendo elegante con un traje crujiente, sus cejas se levantaron ligeramente al ver el romántico ambiente. «Esto es un despliegue impresionante», comentó, intentando y fallando en captar mi mirada mientras me ocupaba de encender las velas de té. «¿Cuál es la ocasión especial?», pregunté lentamente, girando para enfrentarlo con una expresión de compostura serena. Pensé que podríamos tener una cena familiar agradable, hablar sobre las cosas como socios que debíamos ser. La garganta de Barret se movió con un nervioso traguito, pero logró una sonrisa tensa. «Suena realmente agradable, cariño. Me gustaría eso». La palabra mentiroso se agitaba en mi mente, avivando la furia apenas contenida bajo mi máscara tranquila. Él querría más que nada barrer todas sus indiscreciones bajo la alfombra para que pudiera seguir viviendo su doble vida sin control. Pero no mientras yo esté de guardia. Cuando Lidia finalmente se unió a nosotros en la mesa, aseguré de prodigarle sonrisas afectuosas y elogios gentiles para mantener la ilusión de la armonía familiar. Barret pareció relajarse gradualmente con cada bocado de la comida gourmet que me había esforzado por preparar. La iluminación tenue y la música suave lo hacían sentir seguro, como si estuviera en un falso sentido de seguridad. «Esto es realmente increíble, te hagan», dijo. Su sonrisa con hoyuelos tenía un eco del encanto fácil que me había deslumbrado hace tantos años. Esperé pacientemente para desatar la furia de sus pecados contra su engreída fachada de contentamiento. Finalmente, cuando Barret se reclinó con un susurro de satisfacción, le lancé la carpeta con fuerza, enviándola hacia él con un golpe sordo. Frunció el ceño, confundido, hasta que sus ojos se posaron en la incriminatoria fotografía sujetada a la carpeta. Una imagen de él en un apasionado beso con su amante de cabello rojo. El rostro de Barret se descoloró, su boca se abrió en horror absoluto. «Te hagan, puedes explicar, pero lo interrumpí con un raspón glacial. La evidencia está allí, en la carpeta». Rip, su premio de esposo del año debe haberse perdido en el correo. Con manos temblorosas, comenzó a revisar la carpeta, tomando en cuenta las fotografías de abrazos íntimos, los estados de cuenta bancaria que detallaban sus gastos en regalos caros y un lujoso nido de amor para su amante. Como, las palabras murieron en sus labios cuando su mirada finalmente se alzó para encontrar la mía. Las súplicas rotas de un hombre que se da cuenta de que ha sido completamente derrotado. «¿Crees que soy sólo una esposa devota, ciega a tus infidelidades, siempre y cuando mantengas un techo sobre nuestras cabezas?», pregunté, mi voz suave pero engañosa, a pesar de la furia que latía en mis venas. «Me subestimaste, Barret, justo como subestimaste el significado de los votos que hiciste conmigo y la familia que construimos». Las lágrimas se acumularon en los rincones de sus ojos, pero no sentí compasión, sólo un sentido sombrío de justicia cumplida. «Te amé más que a la vida misma», jimió. «Tienes que creer». Un amargado estallido de risa escapó de mis labios. «¿Así que esa es tu definición de amor, eh, Barret? Es realmente jodidamente twisted». La voz de Lidia se alzó, sus pequeñas cejas fruncidas en confusión ante la tensión que cargaba el aire. «¿Papá se va de nuevo?» Mi mandíbula se endureció lo suficiente como para partir. «En realidad, es Wetty, creo que es hora de que papá se vaya de esta casa para siempre». Barret abrió la boca, desesperado, searching for excusas, súplicas de perdón, pero simplemente levanté una mano, silenciándolo con una mirada fulminante. «No te molestes». Me llevo a Lidia y vamos a empezar de cero, sin mentiras ni traición contaminando nuestras vidas. Me levanté de la mesa, tomé la mano de Lidia y salí de la habitación, con el llanto angustiado de Barret resonando detrás de nosotros. Mi hija aún no entendía las verdaderas implicaciones de las acciones de su padre, pero yo me aseguraría de que Barret pagara caro cada lágrima, cada promesa rota. Después de todo, la venganza más dulce es vivir bien, y pronto descubriría que tan capaz era de hacer una vida sin él. El silencio abrumador que envolvió la casa después de mi dramática salida fue más asfixiante que los más explosivos arranques de Barret. Podía sentir el peso de su vergüenza y arrepentimiento saturando el aire, aplastándome el pecho hasta que apenas podía respirar. Al fin, después de desahogar mi furia. Cuando me acurruqué en el sofá, rodeada de la tranquilidad del salón, permití que el primer llanto fluyera en un río de lágrimas. Los sonidos lastimeros escaparon de mis labios mientras la presa finalmente se rompía bajo la presión de años de emociones contenidas, la rabia, la confusión y el doloroso sentimiento de traición. No sabía cuánto tiempo permanecí allí, ahogada en mi océano de dolor, hasta que el sonido de pasos arrastrándose llegó a mis oídos. Métense, frotando rápidamente las huellas de lágrimas traidoras mientras la figura encorvada de Teagan se erguía en el umbral. Su voz era poco más que un susurro ronco cuando tomó en cuenta mi rostro hinchado y arrasado. «Dios mío, ¿qué he hecho?» Mi barbilla se levantó un poco, reuní los restos desgarrados de mi dignidad. «You threw it all away, Barret», dije, mi voz temblando. «Todo, todo lo que construimos, todos los sueños que compartimos, lo destruiste por una aventura barata». Sus hombros se desmoronaron aún más, si eso era posible, cuando se derrumbó bajo el peso de mi acusación. «Tenías que saber que nunca fue tan simple», dijo, su voz temblando. «Lo que teníamos, era todo para mí también». Su labio inferior tembló con emoción incontrolada. En algún momento, me perdí, dejé de apreciar todas las cosas increíbles que tenía justo delante de mí. En lugar de comunicarme contigo, encontré otro camino. «No eres más que un maldito adulto que decide jugar sucio detrás de mi espalda», escupí mi voz aflautada hasta llegar a un filo letal. «Dios mío, Barret, ¿tenemos una hija juntos, o convenientemente lo olvidaste mientras te divertías con tu pequeña zorra?» La cabeza de Barret cayó, su expresión era de derrota absoluta. «Tienes razón, no hay justificación para cómo me has lastimado a mí y a nuestra hija. Si pudiera retroceder el tiempo». «Pero no puedes», dije yo, y me puse de pie. La herida y la furia estallaron de nuevo, como fuelle que avivaba las llamas. «Las intenciones no significan nada cuando tus acciones han destrozado el mundo de una niña inocente. Eres un bastardo egoísta y debería haber seguido mi instinto hace años». «Por favor, Lidia», suplicó Teagan, sus manos extendidas en súplica, sus ojos brillando con desesperación, «dame una oportunidad más para enmendar esto». En ese momento, mi resolución se solidificó en un muro impenetrable de finalidad. ¿Cuántas oportunidades más merecía después de mentirme durante Dios sabe cuánto tiempo? Sacudiendo la cabeza lentamente, me obligué a mí misma a encontrar su mirada despojada. «No más oportunidades, Barret, este camino sólo conduce a más dolor y traición en el futuro. Me llevaré a Lidia y vamos a empezar de cero, sólo las dos, libres de tu veneno y promesas vacías». «Teagan, no puedes». Sus ojos se abrieron con pánico cuando la realidad se le cayó encima. «Haré cualquier cosa, cambiaré todo, por favor, no te lleves a mi niña de mí». Lo hiciste tú mismo en el momento en que decidiste jugar sucio detrás de mi espalda. Me levanté la barbilla, años de dolor y rabia reprimidos cristalizándose en una pared inquebrantable de resolución. «Verás, la cosa con el karma es que siempre te alcanza al final». Con ese comentario de despedida, me di la vuelta y salí de la habitación sin mirar atrás. Mi corazón estaba irrevocablemente sellado contra los sollozos que resonaban en mi estela. Barret era el amo de su propio desastre y ahora era hora de que comenzara a pagar por sus pecados imperdonables. La mañana siguiente, la rueda del karma comenzó a girar en serio. Puede que yo fuera la que se marchaba, pero la vida de Barret era la que estaba a punto de ser desmontada por completo. Primero recibí una llamada angustiada de su amante, que por supuesto me había rastreado. Su voz nasal resonaba con lágrimas de indignación mientras me recriminaba por arruinar todo entre ella y Teagan. «Bueno, querida, diría que tienes peores problemas que una esposa enfurecida que lidiar en este momento», respondí con una risa divertida ante su confundido balbuceo. Mientras tanto, hacía girar el cordón del teléfono con indolencia. Barret estaba a punto de enfrentar un escrutinio exhaustivo en el trabajo y apostaba mi último centavo a que su próxima revisión no saldría tan bien cuando aquellas fotos de ellos dos salieran a la luz. Seguí un silencio sepulcral, roto solo por la respiración agitada de la rubia. Realmente era una cosa tonta, pensando que sus escapadas clandestinas podrían permanecer ocultas para siempre. La luz comenzaba a alborear detrás de su densa ignorancia. La llama de la ira que ardía dentro de mí estaba a punto de descontrolarse cuando escuché la voz de Barret al otro lado de la línea. Era obvio que intentaba bluffar, pero no lo creí. Era tan transparente como sus moralitias morales. «Oh, querida, arruinarte es solo la guinda del pastel de Barret, como un delicioso payaso que cae en su propia trampa». Me reí suavemente en el receptor, disfrutando del momento. «Disfruta de lo que queda de tu miserable aventura con Lidia porque la realidad te va a dar un golpe en el trasero muy pronto», le dije. Ella se enfureció y colgó con un grito enfurecido. Me reí suavemente, saboreando la sensación de triunfo. Las consecuencias ya estaban en marcha, y no podía esperar para ver cómo se derrumbaba el mundo perfecto de Barret. Las piezas del dominó empezaron a caer una a una, cada una revelando una nueva verdad sobre los errores colosales de Barret. Cada nuevo descubrimiento detonaba una reacción en cadena que lo hacía pagar por sus errores en su vida personal y profesional. Empezó con un correo electrónico de su empleador, una de las empresas de tecnología más grandes de la ciudad. La carta lo citó a una reunión urgente después de que surgieron evidencias de sus asuntos extramaritales. Barret debió haber tratado de suplicar, de negociar, de encubrirse con las mismas mentiras que me habían engañado durante tanto tiempo. Pero en el mundo corporativo despiadado, las transgresiones morales tienen un precio muy alto. Teagan, su asistente, pronto se enteró de sus engaños y comenzó a filtrar información a la prensa. Sloane, su jefe, se enteró de sus asuntos y lo llamó a una reunión para discutir sus faltas graves. Keaton, su abogado, empezó a recibir llamadas de los medios de comunicación que querían saber sobre los escándalos de su cliente. Orson, su publicista, intentó arreglar la imagen de Barret, pero era demasiado tarde. El hombre que una vez fue un ídolo para mí se había convertido en un hombre caído, arruinado por sus propias errores. No pude evitar sonreír al ver cómo se derrumbaba su mundo. Archer, su amigo, lo abandonó, y Drake, su socio, lo demandó. Reeve, su contable, descubrió que había estado desfalcoando fondos de la empresa. Sterling, su jefe, lo despidió sin contemplaciones. Y finalmente, Barret se quedó solo, rodeado de las ruinas de su propia creación. Estos eran los momentos en los que la vida de Barret se desmoronaba, especialmente cuando ponía en riesgo la reputación de la empresa. Así que mientras me enfocaba en inscribir a Lidia en un nuevo jardín de infancia y en acomodarnos en nuestra nueva oportunidad, Barret recibió la llamada de atención definitiva en forma de un Polite pero definitivo aviso de despido, todos sus éxitos y logros trabajosamente alcanzados, tirados directamente por el inodoro gracias a su debilidad por una cara bonita y su incapacidad para controlarse. ¿Puedes creer esto? La voz de Teagan temblaba sobre el teléfono, angustiada pero aún teñida de negación. Me quitan todo por una indiscreción personal. Me burlé con desprecio, sin siquiera intentar disimular la satisfacción picante en mi tono. ¿Una indiscreción personal es así como ustedes, insufribles, llaman a la infidelidad en estos días? Sabía que intentaría reescribir la narrativa como víctima inocente, así que lo interrumpí con una risa mordaz. Todo lo que sé es que mi esposo tomó la decisión de romper sus votos sagrados corriendo por la ciudad cada vez que su amorío parpadeaba. ¿De verdad creías que no iba a haber consecuencias cuando la verdad finalmente saliera a la luz? Un sonido ahogado me respondió, un cruce entre un sollozo y un gemido de humillación absoluta. Bueno, que se sienta el peso aplastante de sus fracasos. He aquí el texto reescrito en primera persona desde la perspectiva de una mujer, con los cambios de nombres y estructuras solicitados. Todo lo que he recuperado me ha sido arrebatado, jadeó Barret a través de lo que sólo puedo asumir fueron jadeos de desesperación. ¿Qué más podrías querer? ¿Qué más necesitas para entender la gravedad de lo que has destruido? Le dije con firmeza. Tal vez entonces pienses dos veces antes de deshonrar nuevamente tus votos matrimoniales. Después de ese comentario cáustico, colgué la llamada sin pensarlo dos veces y me centré en servirme un vaso de vino celebratorio. Ese fue sólo el inicio, y ya el mundo de Barret se derrumbaba bajo sus propias acciones nefandas. Pero sabía que los golpes más brutales aún estaban por venir. Al día siguiente, llegaron noticias de que su amante había abandonado completamente su relación con él, después de una última y virulenta discusión en la que lo había llamado cobarde patético. La muy hipócrita se había alargado de la ciudad sin mirar atrás, según pude averiguar a través de canales indirectos. La tonta había creído sinceramente que Barret me dejaría a mí y a Lidia para escaparse con ella, como si sus mentiras e infidelidades fueran algún gran gesto romántico en lugar de una serie de actos egoístas y deplorables. Barret había recibido justo lo que se merecía. Había sido desechado por la misma persona que había nublado su juicio con lujuria y promesas vacías. Ahora estaba solo, en medio de las cenizas de su vida que había sido estable y envidiable, sin un lugar blando para aterrizar y nadie a quien culpar excepto a sí mismo. Me llevó a encontrar incluso un trabajo sencillo para pagar sus crecientes facturas legales y pagos atrasados de la hipoteca. Barret había florecido, aprovechando la oportunidad que su destitución había creado. Negocié una promoción bien merecida con un aumento considerable que finalmente reflejaba mis excepcionales habilidades de liderazgo, mientras me paraba en la esquina del nuevo y reluciente despacho que debería haber sido Derick. No pude evitar emitir una risa ahogada, él había derrochado todo lo que habíamos construido juntos a través de años de trabajo abotador y sacrificios, todo por una emocionante aventura que había rápidamente degenerado en su peor pesadilla. La risa se transformó en carcajadas desenfrenadas, no crueles ni burlonas, sino teñidas con la dulce liberación de ver la justicia finalmente servida. Los crímenes de Barret contra mí y Lidia no habían pasado desaprobados, la balanza kármica se había rebalanceado a través de su caída total y mis victorias en ascenso. Por primera vez en años, podía respirar libremente nuevamente, sin la molesta carga de las mentiras de un esposo infiel sofocándome en cada vuelta, me sentía liberada, reconstruyendo mi vida en algo mucho mejor de lo que podría haber imaginado durante aquellos años sombríos atados a las mentiras de Derick. El futuro nunca había parecido más brillante, ni Derick tan absolutamente desastroso. Él había sido el arquitecto de su propia destrucción a través de su asombrosa falta de control de impulsos y respeto hacia aquellos a quienes afirmaba amar más. En ese momento, sentí algo profundamente gratificante. Nada puede compararse con la sensación profunda de haber recuperado mi autoestima y autonomía, siendo valorada por mis talentos en lugar de ser denigrada por las acciones infieles de un hombre. La justicia en su forma más pura y dura era un plato que debía servirse caliente, directo desde el crisol de la integridad personal. Los engaños de Barret habían estado cerca de enterrarme, pero también habían sido el catalizador para descubrir una resistencia interior que ningún esposo infiel podría sacudir de nuevo. El futuro nos pertenecía a mí y a Lidia ahora, y nada ni nadie podría amenazar con descarrilarlo de nuevo. La primera luz del sol brilló a través de las cortinas translúcidas, despertándome gradualmente de un sueño pacífico que no había experimentado en años. Por un momento, mi mente estuvo deliciosamente en blanco, sin ansiedades ni dudas que se deslizaran bajo la superficie. Luego, la conciencia se infiltró, alejando el letargo. Hoy marcaba otro hito en mi camino de reafirmación y renacimiento después de la decepción de Lidia. Lidia y yo estábamos programadas para mudarnos a nuestra nueva casa, un entorno fresco para crear nuevos recuerdos, libres de la influencia tóxica de él. De repente, una pequeña figura vino saltando sobre la cama, con rizos y sonrisas de dientes separados. «Mamá, despierta». «Es día de mudanza», gritó Lidia, saltando con una exuberancia infantil sin fin. La abracé, cubriendo su cara redonda de besos sonoros. Me disolví en carcajadas de risa. «Estoy despierta, pequeña traviesa». «¿Ya dejaste entrar a los mudanceros, Lidia?» Asintió vigorosamente y me sonrió. «Oh, están empezando a empacar las cosas en los camiones en este momento». Mi corazón se llenó de una alegría radiante al ver su rostro iluminado. Durante demasiado tiempo, esa chispa había perdido brillo bajo las nubes de las transgresiones de su padre, las mentiras, la ausencia emocional y, finalmente, la desintegración de nuestra unidad familiar. Pero ya no más. Lidia crecería rodeada de estabilidad, amor y una madre que luchaba con uñas y dientes para darle a su hija la infancia idílica que se merecía, una en la que el respeto a sí misma y la integridad eran valorados mucho más que los logros externos. «Bien, entonces deberíamos darnos prisa y supervisar, ¿no?» Le di un beso sonoro en la frente antes de levantarme de la cama. «Empezar aventuras nuevas es tarea dura. ¿Qué dices si seguimos a los mudanceros y les ofrecemos cajitas de jugo cuando terminen?» La perspectiva de sobornar a los jóvenes musculosos que cargaban nuestros bienes en los camiones claramente emocionó a Lidia. Se alejó corriendo con una carcajada, sus pequeños pies haciendo eco en el pasillo. Me tomé un momento para respirar profundamente y prepararme para el próximo paso importante en nuestras vidas antes de seguirla. El salón estaba en una vorágine de caos controlado. Hombres fornidos con uniformes cargaban cajas y piezas de mobiliario con eficiencia brusca mientras Lidia bailaba alrededor de ellos, sin aliento de emoción. Nos dirigimos a la cocina, donde Teagan y Esloane estaban preparando un desayuno continental. Me alegró ver que ya habían empezado a desempaquetar algunas cosas. Era un buen comienzo. Después de desayunar, me reuní con Archer, quien había estado supervisando la carga de nuestros muebles en los camiones. Draque, nuestro nuevo vecino, se acercó a presentarse mientras cargábamos los últimos efectos personales en el automóvil. Me alegró ver que Lid, el hijo de Draque, jugaba con Lidia en el patio, los dos riendo y correteando. Orson, el marido de Esloane, nos mostró algunas fotos de la casa que íbamos a alquilar en el barrio. Me pareció una casa perfecta para nosotros, con un jardín grande donde Lidia pudiera jugar. Sterling, un amigo de la familia, se ofreció a ayudarnos con la mudanza y aconsejó a Teagan sobre algunas de las obras de arte que necesitaban especial cuidado. Fue una mañana emocionante. Soy yo, quien me enfrentaba a uno de los líderes del equipo, un tipo amigable con una cantidad de lápices en el cabello desordenado, listo para partir en cualquier momento. Me volví a mirar alrededor de las paredes desnudas, despojadas de cualquier rastro de la vida que compartí con Barret. Las fotografías, las obras de arte, los queridos trastos y recuerdos, todo había desaparecido. Todavía quedaba la posibilidad de empezar de cero, de llenar esa página en blanco con experiencias nuevas y sin mancha. Todo listo por aquí, Sterling. Llevadnos a nuestro nuevo hogar. Lidia salió corriendo hacia la camioneta que esperaba, bombardeando a los trabajadores con preguntas. Estos respondían con paciencia y gracia, lo que me hizo quererlos al instante. Mi pequeña se subió al asiento de atrás, se abrochó el cinturón y estuvo lista para partir. Me detuve por un momento, contemplando la humilde fachada de la casa que había sido testigo de mis sueños y votos más queridos. Ahora, era un recordatorio de ilusiones rotas, de noches pasadas llorando hasta quedarme sin lágrimas, mientras los deseos egoístas de Barret devastaban la vida que habíamos construido con tanto esfuerzo. Me resultó difícil tragar saliva. Las heridas del pasado amenazaban con reabrirse, pero logré cerrarlas de nuevo. Me alejé de la casa, decidida a no derramar más lágrimas por alguien que no las merecía. A medida que avanzo hacia adelante, mi enfoque se mantiene firme y concentradamente enfocado en el brillante futuro que se extiende ante mí y Lidia, una vida llena de posibilidades y éxitos conseguidos por mí misma. Una sonrisa valiente y segura se dibujó en mis labios mientras me subía al asiento del pasajero junto a mi hija, que se reía, y nos alejábamos de la vieja casa, el reino arruinado de Barret que se desvanecía en la distancia con cada marque de milla que pasaba. Estaba libre, libre de sus cadenas y cargas y tanta negatividad que me pesaba como anclas. Lo que te hagan había derrochado egoístamente ahora era mi oportunidad de alcanzar mayor altura de lo que jamás había imaginado en los días más oscuros de nuestro matrimonio en desintegración. Mientras nuestra camioneta se incorporaba a la autopista, el camino abierto se extendía ante nosotras. Inhala el primer aliento de mi nuevo destino con cada fibra de mi ser, sólo yo, mi niña resistente, y todos los capítulos aún no escritos de nuestro viaje. Ya no era una tragedia de promesas rotas y sueños descarrilados, sino una historia triunfal de renacimiento, de encontrar la fuente interna de metal para forjar adelante cuando la vida intentaba destrozarte en pedazos. Y en ese momento, cuando la cálida luz del sol de primavera acariciaba mi rostro, me sentía indomable, victoriosa, exactamente como una mujer que se reclama a sí misma, su valor y su propósito inquebrantable. Sloan podía quedarse con sus indulgencias sin alma y sus arrepentimientos paralizantes. Los mayores premios eran la sabiduría, la integridad y la perseverancia inquebrantable. En el rostro de la adversidad que me hacía pedazos, finalmente eran míos para aferrarme con fuerza y nunca soltar de nuevo. Barrett siempre decía que la vida es una serie de pruebas, y que sólo los más fuertes pueden vencer. Lidia me decía que seguir adelante, que no me rindiera. Pero yo sabía que no podría hacerlo sola. Necesitaba a alguien que me entendiera, que me brindara su apoyo y su amor. Y ese alguien era Teagan. Él me hacía sentir viva, me hacía sentir que podía vencer cualquier obstáculo. Sloan me decía que yo era fuerte, que podía hacerlo. Pero yo sabía que no era así. Necesitaba a alguien que me dijera que estaba bien, que me dijera que no estaba sola. Y ese alguien era Orson. Ahora, con Drake a mi lado, siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Rip siempre dice que la vida es una aventura y que debemos disfrutarla. Y Archer me hace sentir que soy capaz de todo. Por fin, puedo decir que estoy viviendo mi propia vida, sin miedo a fracasar. Sterling siempre me decía que debía ser valiente, que debía tomar riesgos. Y Keaton me hacía sentir que podía lograrlo. Ahora, puedo decir que he encontrado mi propia voz, mi propio camino.